Cuando creía que estaba yo perdida Todo pintaba que nunca regresaría Ahora ya vuelvo con tanto vuelo Que ni me acuerdo que viví en esos días Que bien se siente el poder volver a casa Ay que bonito es estar en compañía Como un gaviota que regresa ahora en su nido Volviendo siempre de vuelta a tu hogar Uno nunca sabe cuanto es lo que tiene Hasta te lo he perdido y no sabe como hacerle Si no te dijera cuando te extrañaba Sabias que sin ti mi vida no tiene control Aunque hubo días en que el miedo me inundaba Con tu recuerdo gran valor me inyectabas Si estaba triste yo me acordaba De todo el amor que a mí me esperaba Que bien se siente el poder volver a casa Que bonito es estar en compañía Como un gaviota que regresa ahora en su nido Volviendo siempre de vuelta a tu hogar Uno nunca sabe cuanto es lo que tiene Hasta te lo he perdido y no sabe como hacerle Si no te dijera cuando te extrañaba Sabias que sin ti mi vida no tiene control Uno nunca sabe cuanto es lo que tiene Hasta te lo he perdido y no sabe como hacerle Si no te dijera cuando te extrañaba Sabias que sin ti mi vida no tiene control Ay nanita yo pensé que estaba perdida Echame a bailar Uno nunca sabe cuanto es lo que tiene Hasta te lo he perdido y no sabe como hacerle Si no te dijera cuando te extrañaba Sabias que sin ti mi vida no tiene control Uno nunca sabe cuanto es lo que tiene Hasta te lo he perdido y no sabe como hacerle Si no te dijera cuando te extrañaba Sabias que sin ti mi vida no tiene control No te extrañaba No te extrañaba No te extrañaba No te extrañaba